Mauricio Rosales Méndez es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez. Es director y fundador de la Policlínica Salud de la A a la Z y actualmente es psiquiatra para Centros de Integración Juvenil Tlanepantla.